¿Conoces a alguna persona diferente a los demás, muy peculiar o aquella persona muy sincera que siempre dice lo que piensa o que toma las cosas de manera muy literal? ¿Conoces a alguien que se irrita por determinados sonidos, como cuando los otros mastican o incluso el puntero de un reloj? Ese amigo o familiar tuyo o incluso vos mismo ya siendo adulto pueden tener autismo leve sin saberlo. Y es exactamente de eso de lo que te quiero hablar hoy. Personas con autismo pueden crecer, desarrollar habilidades e incluso enmascarar muchos síntomas a lo largo de su vida. Esto hace que muchas veces pase desapercibido y no se lo descubra antes. Pero una cosa que me ha impactado últimamente y quiero saber tu opinión, es el enorme crecimiento de los casos de autismo en todo el mundo en los últimos años y en todas las edades. De hecho, muchos padres están descubriendo ser autistas cuando llevan a su hijo al psicólogo. Y cuando les digo enorme crecimiento, no estoy exagerando. Fíjense, en la década del 70, una de cada 10.000 personas recibían este diagnóstico. En la década de los 90 ese número creció para uno de cada mil personas. Y hoy en día una de cada 40 personas recibe el diagnóstico de autismo. Qué pasa si tu familiar, tu pareja, tu hijo o incluso vos no sos solamente muy tímido o diferente? Qué pasa si en realidad son autistas? Pero por qué está ocurriendo esto? Será que estas personas nacieron con autismo o les ocurrió algo a lo largo de su vida que les ha provocado esto? Será que hay algo que los medios oficiales no nos cuentan? Ya te lo voy a revelar. Y además quiero contarte 10 signos claves de autismo leve en el adulto. Y con esto quiero ayudarte para que puedas detectar estas características en tu amigo, tu familiar, tu pareja o hasta en vos mismo. Después de ver este video vas a tener mucho más claro todo esto. Ahora, mucha atención acá. ¿Por qué hay cada vez más personas con autismo? Hoy sabemos que este es un trastorno complejo y multifactorial. Esto quiere decir que no tiene solamente una causa que lo provoque, sino que lo más probable es que resulte de una combinación de varios factores. Hoy en día la edad a la que se tiene hijos es mucho mayor y esto puede traer diferentes alteraciones genéticas. Además, actualmente son muchas más las madres que tienen diabetes, hipertensión y obesidad durante el embarazo, lo cual puede provocar una serie de cambios neurológicos en el bebé. Por otro lado, algunos estudios están mostrando que el uso de ciertos medicamentos durante la gestación, como el paracetamol o acetaminofén y algunos antidepresivos, puede aumentar el riesgo de autismo. Pero los datos son muy contradictorios. Aún no se llegó a una conclusión definitiva. Y mucha atención acá. Algunos estudios están apuntando un mayor riesgo de autismo con la exposición al tímero sal, una sustancia que contiene mercurio y está presente en cremas hidratantes, cosméticos, algunos productos farmacéuticos, algunos remedios. Pero de nuevo, nada oficialmente conclusivo hasta la fecha. También se habla mucho de las dietas, la asociación entre alimentos ultra procesados, comida chatarra, incluso la exposición a algunos agrotóxicos y todo lo que no sea comida natural con una disrupción de nuestra flora intestinal, lo cual podría llevar a alteraciones neurológicas y mayor riesgo de autismo. Pero hasta la fecha, lo que los expertos creen es que el aumento de los casos de autismo se debe simplemente a una mejor capacidad de detección, es decir, se los descubre más fácilmente en la actualidad gracias a la mayor conciencia que se tiene, incluyendo la mejor capacitación por parte de los profesionales que trabajan con estas personas, por ejemplo, los maestros en las escuelas. Además, hoy en día es mucho más fácil obtener información, datos y también se cambió la forma de diagnosticar. O sea, en la década de los 70 se diagnosticaban solamente aquellos casos de autismo más graves, más extremos. Hoy en día se sabe que existen diferentes niveles de autismo y se detectan casos mucho menos severos que para algunos pueden parecer simplemente una personalidad diferente, más discretos, callados o tímidos. Pero yo les pregunto, ¿Qué es realmente el autismo? Bueno, es una condición neurológica y su principal característica es la dificultad de comunicación y de interacción social. Estas personas piensan, interactúan con el mundo y se comunican de una manera diferente a la mayoría o por lo menos a lo que la sociedad espera. Y para que se entienda muy bien, imagínate como si nuestro cerebro fuese un sistema operativo, ya sea de una computadora o de un celular. Algunos utilizan celular con Android, otros utilizan un iPhone con un sistema operativo llamado iOS. Estos programas son distintos entre sí, con diferentes aplicativos, diferentes formas de navegar. Pero esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Y si nosotros queremos utilizar un aplicativo de iPhone en nuestro Android, no lo vamos a poder hacer simplemente porque no va a funcionar. Y esto es extremadamente importante para que entendamos a estas personas, porque quienes conviven con ellos muchas veces se sienten frustrados, no saben qué hacer. Ahora, al comienzo del video les dije que algunos de ustedes o sus familiares, amigos pueden tener autismo y no lo saben, incluso siendo adulto. Entonces, ¿cuáles son los 10 principales síntomas de alerta que tenemos que prestar atención para sospechar esto? Fíjense, existen características que pueden alertarnos y hacernos pensar en la posibilidad de tener autismo. Pero es extremadamente importante que sepas que el diagnóstico definitivo tiene que ser hecho por un profesional capacitado, ya sea un neurólogo, un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, la primera característica que nos debe hacer sospechar es la hipersensibilidad a sonidos, olores, luces y texturas. Estas personas pueden irritarse por ruidos que otros hacen al comer, masticar, incluso por el ruido del aire acondicionado, el ventilador o hasta el puntero del reloj. Todos escuchamos esto, pero la mayoría de las personas simplemente ignoran estos ruidos o no les molesta o se olvidan. En cambio, quien tiene autismo puede quedar extremadamente irritado por esto o también con las etiquetas de las ropas, la punta de algunas medias que molestan los dedos, la textura de algunos alimentos o incluso las luces muy brillantes. Entonces estos síntomas son muy comunes. Si los tienes, no quiere decir que sí o sí seas autista. Simplemente debes sospecharlo, principalmente si se acompaña de los otros que ahora te voy a contar. Segundo, mayor concentración en detalles específicos que en todo lo demás. Por ejemplo, hay autistas que pueden describir detalladamente la nariz de alguien que vieron solamente una vez, pero después si ven de nuevo a esa persona en la calle, por ejemplo, no la reconocen. Es como que para algunas cosas vieran solamente el árbol sin percibir el bosque que está por detrás. Siendo adulto, esto puede traerles problemas con los proyectos, tareas o trabajos simplemente porque se enfocan tanto en los detalles que se les pasa el plazo de entrega. Tercero, apego por las rutinas. Ya notaron que algún familiar o amigo se irrita mucho cuando se los interrumpen sus rutinas. En general, estas personas siguen el mismo orden para hacer determinadas cosas, por ejemplo, arreglarse en la mañana, desayunar o la forma en que trabajan. Algunos incluso vuelven siempre por el mismo camino a casa. Gracias a esto pueden ser extremadamente eficientes en algunas situaciones, pero al mismo tiempo les trae problema para relacionarse con los demás, ya que son extremadamente apegados a sus reglas y rutinas y quedan muy nerviosos y estresados si necesitan o se les pide que cambien algo. Cuarto dificultad para entender lo que se dijo entre líneas, es decir, dificultad para entender lo que se quiso decir con la entonación de la voz, el lenguaje corporal o incluso los sarcasmos. Tienden a interpretar todo al pie de la letra de manera muy literal. A veces no entienden ironías ni chistes con doble sentido. Quinto dificultad para mirar fijo a los ojos. ¿Conoces alguna persona que parece muy tímida o que tiene mucha dificultad para mirarte a los ojos cuando conversas? Algunos autistas simplemente no pueden hacer esto o pueden hacerlo, pero les cuesta mucho, les cansa, les estresa. Hay autistas que incluso relatan dolor físico por tener que mirar a alguien en los ojos. Sexto dificultad para ponerse en el lugar de los otros. Y esto puede ser mal tildado muchas veces de falta de empatía y traer serias dificultades para relacionarse. Pero estas personas no hacen esto por mal carácter, como muchos creen. De nuevo, es como que usted intentara usar un aplicativo de Android en su iPhone. Simplemente no va a funcionar y esto puede traer problemas aún más serios. Por ejemplo, estas personas pueden ser engañadas o estafadas, ya que si alguien con autismo no tiene malas intenciones, puede no pasar por su cabeza que los otros sí pueden tenerlas y la gente mala se aprovecha de esto. Séptimo dificultad para entender las emociones que los otros expresan. Si usted cree que su familiar, amigo o su pareja es inadecuado, piénselo dos veces porque puede tener autismo. Si la novia está enojada o con rabia por algún motivo, quien tiene autismo puede no comprenderlo o no darse cuenta por sus expresiones faciales, a menos que la persona en cuestión lo manifieste claramente con las palabras. Les es difícil percibir e interpretar por el rostro de las otras personas si están tristes, enojados, felices y pueden seguir hablando o haciendo su vida como si nada hubiera pasado. Detectar esto es importantísimo porque existen tratamientos, entrenamientos que se hacen con las personas con autismo para mejorar todos estos síntomas y puede tener un enorme impacto en la forma en que se relaciona con sus seres queridos. Octavo dificultad para participar de reuniones o eventos sociales. Esto no quiere decir que a estas personas no les guste tener amigos. Incluso muchos lo intentan a su manera, pero pueden no tener las habilidades sociales necesarias para hacerlo. Sobre todo cuando las otras personas no saben o no comprenden a quién tiene autismo. Esta dificultad de aceptación por el grupo, por la sociedad los termina alejando y la persona con autismo tiene tendencia a quedarse cada vez más solo. Novena característica, hiperfoco por cosas específicas como tecnologías, instrumentos, habilidades o conocimientos que no requieran la participación de otras personas. La persona con autismo solo quiere hacer eso, estudiar sobre eso y esto puede llevarles a ser especialistas destacados en determinada área e incluso suele ser una gran ventaja para obtener puestos de trabajos destacados. Por otro lado, también puede jugarles en contra, ya que el hiperfoco por determinada actividad o habilidad hace que muchas veces no respondan a su nombre cuando se los llama o parece como que no escuchan y pueden ser tildados muchas veces de irrespetuosos. Pero lo que ocurre en realidad es que estas personas están tan enfocadas en su actividad o su estudio que simplemente se desligan del ambiente que los rodea y no están escuchando con atención que los están llamando, por ejemplo. Y la décima característica es que pueden ser extremadamente sinceros o sin filtros. Esto puede hacer que las otras personas lo llamen de maleducado o infantil en algunas situaciones, pero en realidad ellos simplemente se expresan a su forma y pueden no tener la habilidad necesaria para saber qué es considerado adecuado y que no lo es. Por ejemplo, te pueden decir que tu ropa está muy fea o pueden revelar detalles íntimos en una cena con muchas personas. Y todo esto obviamente trae serios problemas en las relaciones sociales. Ahora es muy importante que se sepa que si te sentiste identificado con una o más de estas características que te nombré, no quiere decir que necesariamente seas autista. Simplemente debes abrir los ojos y alertarte para buscar ayuda, sobre todo si estas cuestiones que te conté te están trayendo problemas para relacionarte con los demás. En algunos casos puede ser solo un rasgo de tu personalidad o simplemente la forma en cómo funcionas. Pero también es fundamental que sepas que si sospechas de autismo busques ayuda, porque hoy en día existen excelentes métodos para mejorar tu calidad de vida. Las personas con autismo pueden tener una tendencia a desarrollar ansiedad, depresión y espero que este video pueda ayudarlas. Ahora te pido que por favor pongas like, compartas este video y te suscribas a nuestro canal, pues esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.